...Ferrari Pastel. Didi no lo hizo. Satanás, la probabilidad de conseguir un pastel del tamaño de un Ferrari es tan... ¡Esta fiesta tiene que ser un bombazo, ¿me entiendes? Cuando vean el Ferrari Pastel, todos temblarán, reconociendo mi grandeza. ¡Escuchen, demonios! El señor Satanás solicita un Ferrari Pastel. ¡Ahora yo me encargaré de la noche de brujas e invocaré las almas más malignas del infierno! ¡Dead Bondi! Jeffrey Duff. Y John Wayne Gensick. De nuevo volverán a caminar por la Tierra. Mañana es noche de brujas y los necesito. Para que recojan el Ferrari Pastel y lo entreguen en el hotel. No hay problema. Nos tenemos cargo. Escúcheme. La fiesta de Satanás depende del todo de ese Ferrari Pastel. Fracasa. Y conocerán su rostro más feo. ¡Mocoso idiota! ¿Por qué me llamaste? Por favor, John, no me hagas daño. ¿Por qué voy a perdonarte? Yo no quería ver si funcionaba. ¡Carajo! En cada noche de brujas me pasa esta mierda. Ando en lo mío por el infierno y de repente aparezco en el baño de algún niño. Le pido disculpas, señor Smalls. No comprendes, idiota. Me estoy perdiendo la fiesta. ¿Qué fiesta? Yo ya tengo mi pulsera, ¿ves? Tienes que llevarme a Los Ángeles. ¿Y por qué no agarras un avión? Idiota, no se usa dinero en el infierno. Idiota tú. Tiene que haber una forma. Es por tu culpa, marica. Averigua cómo llevarme a Los Ángeles o te desaparezco el culo. ¡Oh, hamburguesas! Sí, sí, Satanás. Su disfraz de esta noche quedó perfecto. Sí, está bien. Pero el disfraz de chica colegiala de Zazul es más sexy. Zazul, cámbiame el disfraz. Satanás, Zazul trabajó mucho en su disfraz. ¡Nadie se puede ver más sexy que yo! ¡Es mi super fiesta de 15 de brujas! ¡Quítatelos, Zazul! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!